Bueno, aquí estamos con Héctor Colindres. ¿Eres un chofer de la compañía ILS? Sí, claro. Y va a compartir con nosotros su testimonio de cómo le fue con la aplicación de Ford Pro. Bueno, sí, la aplicación esta apenas la empecé a usar hace dos meses que empecé a trabajar en esta compañía. Y claro, de un principio un poco nervioso porque nunca la habíamos usado, pero después de una semana ya estaba seguro de lo que estaba haciendo. Y sí, no tengo ningún problema hoy en día. Y no es nada difícil, es algo fácil de usar. ¿Y qué diría para otros choferes que no han sido despachados de esta manera? Bueno, yo pienso que en los primeros días se van a sentir nerviosos si nunca han usado una aplicación así, pero luego se van a acostumbrar para que lo hagan. No tengan miedo, no es difícil. Ya que usted ya está usando esta tecnología, ¿regresaría a la manera de antes que era que te dan el papelito y todo eso? Bueno, en esa área, perdón, sí. Aquí ya no tenemos que llenar gente en tickets ni nada, nomás el cliente no va y los firma. Y en eso pues nos ahorramos un montón de tiempo y ya no se pierde el papel. ¿Algo más que quiere decir? Ah, no, eso es todo. Gracias. Gracias a usted por su tiempo. Ok, gracias, ahí estamos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.